muy buenas pilotos hoy vamos a probar este bichillo que tengo entre manos es el receptor de vídeo digital de world snail con el que vamos a poder conseguir tener vídeo digital en nuestras gafas analógicas siempre que éstas tengan entrada hdmi es la forma más barata de tener vídeo digital en fpv hoy lo vamos a probar lo vamos a comparar con otros sistemas y os voy a contar cuáles son los pros y contras de world snail en el vídeo de hoy adelante vídeo es muy buena idea me gusta es más esta es la cajita en la que viene el nuevo world snail avatar vrx la abrimos y nos trae por un lado instrucciones con cada una de las teclitas para que sirve cables un cable hdmi tornillos y un par de llaves hexagonales dos antenas ovni y el receptor con dos cintas de estas 3 m de doble cara bien y aquí tenemos el pequeño receptor que nos va a permitir volar con nuestras gafas analógicas en digital no tenemos que gastarnos por los 600 euros que cuestan unas gafas pues ya sea de world snail o de dji mismo el precio este cacharrillo es de 219 dólares en la página de cadáx y 195 euros al cambio actual no es nada pesado pesa 83 gramos las medidas que tienen son de 114 milímetros de largo por 55 milímetros de alto y lo que es una profundidad de 22 milímetros para que os hagáis una idea veis que entra perfectamente en mi mano y es más o menos pues del tamaño de lo que sería el frontal de unas gafas analógicas qué es lo que tenemos bueno pues lo primero que llama la atención son estas dos antenas patch dos antenas omni direccionales una sujección para ponerla en la piecita hasta que se pone por ejemplo en las fachas para sujetarlo a la pieza del ventilador aquí tenemos un pequeño joystick de cinco dimensiones arriba abajo izquierda derecha para movernos por el menú presionamos para seleccionar en este pequeño agujerito está el botón de vídeo lo que sería el botón que utilizaremos para grabar o para otras funciones en el menú y el botón de vuelta atrás en el menú en este lado la entrada de corriente la tarjeta sd en la que podremos grabar nuestros vídeos salida de hdmi en la parte de abajo y en el otro lado nada es por lo tanto bastante sencillito como lo podéis ver y de operar también es sencillísimo lo único que hay que hacer es meter el cable hdmi el cable de corriente este cable de corriente lo conectaremos a la entrada de las gafas tenemos aquí para conectar la batería y luego el cable de hdmi a la entrada de las gafas y ya está no tiene más misterio con esto ya es operativo en las gafas cuando entremos seleccionaremos el modo hdmi tal y como se haga en el menú de cada una de las gafas y ya automáticamente tendremos en pantalla el menú de volksnake técnicamente pues tenemos una codificación h265 digamos que es la última o la que más se está utilizando en estos sistemas es la misma que utilizan las gafas nuevas de dji lo cual nos permite transmitir a 1080p 60 frames por segundo según el fabricante con 22 milisegundos de lab yo creo que es un poco optimista y por otro lado también a 720p a 100 frames por segundo que en este caso se tendría que mejorar el lag o el retraso pero bueno ya os digo que 22 milisegundos ya es una burrada por supuesto podemos utilizar el canvas mode de betaflight podemos utilizar los osds también de inaf de keys y son osds totalmente funcionales podemos entrar incluso en el menú de betaflight a través del osd las frecuencias de trabajo pues las habituales en estos bichillos entre 5725 y 5850 gigahercios el voltaje con el que vamos a poder trabajar es de 7 a 21 voltios esto es admite baterías de 2s a 5s de 2 celdas a 5 celdas y en principio es compatible con cualquier gafa que tenga entrada hdmi y funcione en 720p o 1080p yo con las ishi por ejemplo lo he probado en 720p wall snail es el sistema que está utilizando aparte de cadax también actualmente fat shark que es el que va en las fachas digitales recuerda un montón al anterior sistema digamos al anterior receptor de fachas veis que es clavadito tenemos lo que es en medio el ventilador dos antenas patch en el frontal y bueno pues ya lo que sería el montaje de las antenas y este incluso lleva el mismo sistema para colocar en las gafas en este caso lo tengo desmontado en la parte de abajo pues lo que sería la tarjeta veis que incluso en medidas son muy parecidos el de fat shark era algo más cortito pero más anchote este es más largo pero más delgadito pero eso sí tener en cuenta que no son compatibles este lleva el sistema que hoy en día se llama hd 0 por lo tanto no tiene nada que hacer con este y ahora vamos a ver cómo funciona este receptor world snail el menú del sistema primero sorprende por lo futurista que se ve en cuanto a gráficos no son solamente letras es muy chulo como veis primero entramos en un menú donde podemos elegir los distintos canales disponibles para ese sistema y nos marcará en naranja o en verde cuál es el canal menos saturado de aquí podemos acceder a la pestaña de settings donde podemos ajustar por ejemplo la cámara pues el tipo escena que queremos la ganancia la saturación etcétera incluso el ratio podemos pasar también a lo que es el ajuste del display pues con lo que sería que zoom queremos que brillo que saturación la posición del osd etcétera muy importante para los que van a grabar tenemos también la configuración de grabación qué tipo de grabación queremos hacer y tenemos otro pues para ajustar el equipo en general también en lo que es la pantalla principal ajustaremos la potencia de transmisión la resolución que queremos hacer full hd o hd solamente el bitrate alto o bajo el frame rate y otros ajustes pues como puede ser el idioma que es chino inglés solamente en estos momentos y unos ajustes ya más secundarios veis que es un menú muy intuitivo y gráficamente está muy bien despejamos de momento la imagen súper nítida es muy buena ella me gusta es más fría yo os lo comenté cuando miramos la cámara es más fría que lo que son las imágenes de dejó está ahí es muy buena calidad estáis viendo el dvr de las gafas y oa va muy bien o azuladita pero bueno eso también puede ser ver mis gafas y también es la hora que es que no es una hora muy muy buena ningún corte por ahora muy buena calidad no me tengo aquí a una zona un poco más apantallada aquí empieza a notar algo pero bien 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 vamos a ver por aquí atrás es el drone no buscar lo ves ya me gusta o sea la calidad de imagen es comparable a las de jay más frío del tono como veis pero igual es por las gafas como os decía y eso que estoy volando con las y sin en cuanto a calidad de imagen no tiene nada que envidiarles es súper definido y voy a 720 a 1080 tiene que estar muy bien luego os comentaré alguna cosa que no me gusta tanto pero lo que es imagen y sensación de vuelo súper bien una batería chunguera vamos a darle aquí un poquito en el árbol pues muy contento ya me gusta me gustaría probar las gafas si queréis que pruebe las gafas me las pille para el cumple darle al like pero esto con unas pantallitas o led tiene que verse muy bien luego lo que es el osd va bastante bien las lo que son las letritas son igual que las de un analógico pero en chiquitín o sea estamos utilizando el mismo osd del vtfpv pero con letras más definidas y ya veis es que sí que tengo cortes en algún momento que esta zona muy mala ya sabéis que con el dejo tallando igual tenemos para que un poco un poquito para aquí voy hasta la zona del pico aquí me ha dado he perdido rx no creo que he perdido un señal del rs perdido antes el de apse que vídeo me está dando pitidos la emisora pues nada voy a aterrizar y os cuento algunas otras cositas más comparamos con con el sistema de jotay por ejemplo vale aterrizo qué bonito esto parece el salvapantallas del windows pero con un señor en medio asistí volando en público más y para terminar os quiero mostrar unas imágenes grabadas con el sistema este con el wall snail frente al sistema de jotay el vista kit o ahora es el link de runcan en este caso con la cámara fénix hd y también el de jotay o 3 que bueno es bastante superior pero también es verdad que es bastante más caro no sé qué os parece a vosotros estas son imágenes grabadas desde las gafas desde unas y otras y yo creo que la calidad que tiene este wall snail comparado con las vistas es muy parecida yo no podría distinguir una de otra para la sensación de vuelo también es muy similar cuáles son entonces digamos las ventajas que tiene wall snail en precio anda muy parecido a lo que son las vistas o las link de de jotay y lo que más se diferenciaría sería en el hecho de que tenemos más opción de emisores de vídeo tenemos emisores de vídeo más pequeñitos como pueden ser por ejemplo los de 1s que podemos utilizar por ejemplo en time books en drones más chiquitines y eso pues para un tipo de usuarios sí que es una diferencia bastante importante ya que bueno pues nos podemos olvidar totalmente de lo que es el vídeo analógico podríamos tener tiny books de incluso hasta 65 milímetros con vídeo digital en lo que es al delay al retraso de imagen no se nota mucha diferencia en todo caso lo que es works nail iría incluso mejorando lo que tiene de jotay pero con de jotay tampoco he notado yo mucha diferencia sí que es cierto que bueno tampoco hago un vuelo muy agresivo el que va a hacer un vuelo muy rápido y muy agresivo seguramente irá al h de cero que está más preparado para carreras es más una mezcla casi casi entre digital y analógico pero en este caso bueno pues h de cero la imagen que tiene en mi opinión al menos por lo que yo he visto no se acerca a la calidad de imagen de de jotay o de walls nail lo que son los precios de las gafas pues bueno tenemos las walls nail que son en un precio similar digamos un poco superior a lo que pueden tener las de jotay google v2 en estos momentos pero están por debajo de lo que son las de jotay google es dos que son las que llevan pantalla o led igual que las gafas works nail por lo tanto ahí también andamos en empate por lo tanto qué es lo que tiene mejor pues eso de capacidad de volar en drones más chiquitines porque tenemos emisores de vídeo más pequeños que es lo que tienen igual la calidad de vídeo dejando fuera la o3 que es una cosa aparte la calidad de vídeo es igual y qué es lo que tiene peor bueno pues yo creo que en cuanto a rango pueden andar parecidos dependiendo digamos de qué potencia de salida y pongamos pero hay una cosa que no me ha gustado tanto que es la famosa pantalla negra cuando perdemos lo que es visión del drone cuando perdemos vídeo se pone la pantalla en negro y cuesta mucho recuperarla por lo tanto si pierdes vídeo es casi seguro que te vas a estrellar está mejorando mucho con el software están haciendo mejoras muy potentes yo creo que esto lo solucionarán a futuro para el que va a hacer algo de vuelo cercano lo que es en freestyle no se va a ir muy lejos y no va a ir digamos a lugares muy apantallados no lo va a notar para que va a hacer long range se va a meter en un bosque se va a meter en sitios un poco más digamos para petados sí que lo va a notar con estos pros y estas contras yo creo que cada uno tenéis que elegir cuál es el sistema que mejor se ajusta digamos a vuestras necesidades y eso que ya os digo que no he probado las gafas si queréis que las pruebe darle al like si veo que hay un interés pues bueno las compraré y veremos a ver qué tal van porque no pintan nada mal y para terminar habéis estado viendo las imágenes de comparación entre unos y otros vosotros diréis cuál os ha gustado más abajo tenéis los comentarios y os agradecería que le diéseis un like a este vídeo que tiene bastante curro por detrás y a ver si así conseguimos que más gente lo vea que os suscribáis al canal si ya no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo que tenemos cositas también muy interesantes hasta la próxima pilotos un saludo